Por eso yo no sé cómo se hizo y se metió a la pata de Blake ¡Qué p***o, hermano! ¡Pero qué ha pasado! Yo soy yo, señor Sidney ¡No, hijo! Esta vaina está embrujado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hace usted, mansito, con esa maleta? ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Pere, pere! ¡Me está buscando! No, que espere, ni que nada, no soporta a César ¿Viene usted con esa maleta ahí a joder? ¡Me están buscando ustedes, espere, me están buscando! ¿Cómo así que me están buscando? ¡Espérese, espérese! ¿Qué le pasa? ¿Está loco o qué? ¿Qué le está pasando a usted? ¡Pere, momentico! ¿Pero qué va a hacer? ¡Échale, ojo! ¡Échale una, además! ¡Pero qué ha pasado! ¡Uy, este man, por qué! ¡Bleiker! ¡Bleiker! ¡Uy, ese man, cómo se metió ahí! ¡Esta vaina está como embrujado! Papá, papá, ando buscando a Blake que me dé una plata ¿Que Blake le debe plata a usted? ¡Uy, que vino acá! ¡Papá! ¡Se quedó corriendo! ¡Presura, ¿dónde está el man? ¡Dónde está el man! ¡Uy, no me asustes, César! ¡Se metió por acá! ¡Vamos! ¿Cómo así? ¡Por acá se metió, por acá se metió, papi! ¡César! ¡Ay, Dios mío, César! ¡Mira ese güey con ese man por ahí! ¡Dios, César! ¡Ay, no! ¡Dios mío, esta vaina está embrujado! ¿Se ha visto a Pequillo? ¡No, si se metió aquí! ¿Pero cómo se iba a meter ahí? ¡Es como una maleta! ¡Por eso yo no sé cómo hizo! ¡Se metió a la pata de Blake que pita! ¡Esta vaina! ¡Pero qué ha pasado! ¡Dios mío, señor Sidney! ¡Dios mío, pero cómo hacen eso! ¡César! ¡César! ¿Será que yo también me meto y...? ¿Qué? ¿Qué? ¿No saben a no sirve eso? ¿Cómo hicieron para meterse? ¡César! ¡Ay, Dios mío, ahora yo qué... ¡Te busca, te busca! ¡César! ¡Layker! ¡Ey, Piquillo! ¡César! ¿Papá, para dónde comió César? ¡César! ¿Dónde está? ¡Ey, Piquillo! ¡Qué listoso! ¿Dónde es eso? ¡Lárguese de aquí! ¡Por qué mamá le gallo, corazón! ¡Baben, le gallo, corazón! ¡Lelárese! 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 ¿Dónde es eso? ¡Mamá le gallo, por alguien! ¡Gracias!